¡Ojo, eh! ¡Que dobi, eh! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Diablura, no! ¡Que dobi, aquí no! ¡En Europa, además, eh! ¿Qué se siente el nene jugar contra un campeón del mundo? No, espera, el Scrapkilla me viene al kickoff como si me lo fuera a ganar el pedazo de mierda El nene va a matar, está agresivo, eh ¡Madre de tu reflick! ¡Madre de tu reflick! ¡Estamos bien, estamos bien! Me voy a por vos, vale, confío en vosotros en vuestra defensa férrea ¿Nene? ¿Dorres? ¿Alguien? Perfecto Toma, toma, toma A mi me están grabando, eh, a mi me están grabando ¡Que puta abismación! Chicos, antes de empezar con el vídeo os vengo a hablar de SoftFootball SoftFootball es una página web donde podéis comprar camisetas de fútbol baratas, no sólo de fútbol, la verdad, también hay cosas de F1 porque a mi me han mandado una cosilla y ahora os voy a explicar la promoción que están lanzando y además os enseñaré algunas camisetas que me han mandado La promoción que están haciendo ahora mismo la tenéis aquí en pantalla, la estaréis viendo ahora mismo pero básicamente para explicaros si llega el pedido a 39€ tenéis una camiseta personalizada disponible de regalo que podéis personalizar con número y nombre y si llega el 79€ de pedido pues serían dos camisetas más el envío gratis Para obtener las camisetas gratis básicamente tenéis que escribir la talla y el enlace de la camiseta cuando tengáis que pagar en la pantalla de pago, que las camisetas retro no entran dentro de la promoción de camisetas personalizables gratis y también decir que si hay camisetas gratis que no hay stock, básicamente las reemplazarán por unas camisetas totalmente aleatorias y decir que hay artículos de oferta especial que no están incluidos dentro de esta promoción recordad que tenéis un 12% de descuento con el código STAKE12 y que tenéis toda la información en la descripción bueno, me han mandado 5 camisetas esta es una de ellas, es la segunda equipación del Girona no la han abierto como podéis observar así que la voy a abrir viene con este paquetito, la verdad esta de puta madre y la verdad, la textura es la puta hostia un plástico aquí en medio que ahora quitaré pero como veis están de puta madre voy a enseñar otra que muchos argentinos les va a gustar esta camiseta la del Inter de Miami de Lionel Andrés Messi tenéis toda la información en la descripción si queréis comprar camisetas baratas y disfrutad del vídeo ojo eh, que dobi eh que dobi eh no, espera el Scruff Killa me viene al kickoff como si me lo fuera a ganar el pedazo de mierda oye nene, que se siente que por primera vez jugas contra alguien RBCS World Champion de hecho me la paso jugando con Justin hermano así que si, sois amigos somos compañeros la verdad desde que lo tengo en Steam pero tienen Steam además eh no, creo que tengo más vídeos con él que contigo eh no, no, pero, pero, pero que me estás comparando con Justin, que bonito no, 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 a ver no, 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 no de nivel no eh oye, oye, me estás llamando malo tú pero hace mierda un poco si, no y tu que has hecho? y tu que has hecho? y tu que has hecho? y tu que has hecho un poco la verdad son Twitch Rivals contra gente que puedes jugar a redes de espaldas la verdad espera, cállate el manco que no me parece mal no? no, 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 no esta bien bro tuya bro, pasamela va vamos a ganar esta partida nene, vamos a decir cosas positivas que bueno eres tio no, mira que popeo te la da eh, es malo soy como McLemore soy como McLemore, popeos on tags i'm gonna pop some tags nadie ha impedido mi chiste tio es que nooo es que nooo hay que, hay que, hay que que te responda eso mete Dopen anda esta partida, no podia no podia mira no se podia marcar me siento un poco cuando no tengo era inviable era inviable podemos decir que, ostias no se ha podio gestionar se podia gestionar un poquito mejor eh un poquitin solo era complicado era complicado joda medio andra pero nene no hacer stream significa que te conviertes en un mono jugando o como va la cosa? no me siento rapido la verdad eh no, es un pase para el otro 1v1 ay me ha caido encima no, no, contrario no si me ha caido encima, de hecho bien ya nene joder si que te sientes bien eh te lo ha dicho eh, te lo ha dicho el call como se nota que sin stream juega mas focus eh a ver, yo le intente prejumpiar a scrub killa sabes venga, pues esta casi un buen bobo si gracias venga toma, esta casi malo estoy en the backboard ah vale, perfecto entonces allá voy toma, nene nene, foto wap tira foto wap foto wueo, mira como foto wueo que rico tranquilo soso eh, tiene pinch tiene pinch mejor pinch que psycho la verdad si a ver la verdad los pinch si me salen ostia me ha matao primo no llego torre esta parecida si, si que tragedia no? ostia estoy en ello, estoy en ello nene a ver y eso no me lo esperaba eh a ver si no confias en mi ostia estao bien, estao bien, estao bien estao bien, estao bien, estao bien la poquisima madre esta cosa middle, 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 middle faking a ver miro ostia, elete ha flipao ostia, me flipo, me flipo nada, todo culpa mía, perdon chavales me flipo bastante la verdad no guarra yo es que me he comido el palo pero a mi me atraje un suceso es que no me esperaba para nada medio, medio ojo free free shot que bien nene, que bien a ver es que iba a dar un toque pero ese toque iba a ser tan malo que digo, o intento un reset o un fake o no la toco en mi cabeza esta procesando todo un nivel, una velocidad no, no lo agradezco porque no y a mi que mas me da pero porque tu eres rico que lo diga el torres padre pero que lo digas tu que tienes millones se da cuenta eh, pero te puedes voltear hijo de puta si, si puedo, mira hago 50, toma anda remata no tengo boost, no boost faking, faking tuya nene, tuya, remata eh con suyo, ayuda etc, etc etc, etc no, si, si, lo voy a intentar tiempo, tiempo, tiempo que tiempo, que mentiroso pero, 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 pero open, 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 open pero, pero, porque este tío porque se te dice tiempo cuando digo tiempo es porque tienes un toque claro y le vas a ganar hijo de puta no, no, tiempo es que no se tira nadie eh no, no y que no hay nadie claro, claro tiempo lo que te queda a ti cabrón antes de que vaya a España eh venga hijo de puta, toma ven, ven mira, te partimos, vamos te partimos en dos, chaval que te soplo te soplo y sabemos ganando a ver, quien se esta metiendo contigo tu, cara papaya jajaja yo, que te meto con Torres te has fijado una cosa que yo salgo a defender a Torres y Torres no dice ni un solo comentario positivo hacia mi persona pero no imaginate que te defiende Stake vaya puta mierda pero, pero tu que eres un pedazo de suma normal o que? me lo glipeeo, calla, calla que malo oye, oye esta bien Torres no, me ha quedado, ayuda, defiendeme ahora vale, vale me ha recordado, me ha recordado Oye, oye, que me ha matado Ayuda, ayuda, ayuda Oye Que no hay nadie que hace La regala, la regala como siempre Oye, oye, pero quieres dejar de pegarme este pedazo de tonto Oye, no tengo boost, eh No tengo boost, no tengo boost Yo no tengo mas Lo tengo, eh Lo tengo, escuchad mi call Yo estoy pegando pads Listen to the comps Lo sigo teniendo Tranquila, tranquila, eh Mira, es una puta mierda, eh Lo piqué No tengo boost, eh, lo sigo teniendo, eh Venga, potropeada No, máquina Qué buena, qué buena Muy bien, nene, un aplauso Tenemos video, tenemos video Aplaudimos Aplaudimos, se disfruta Si no he hecho un 4 para 4, ¿no? No es caos Estamos en Norteamérica, eh Chavales, por favor, un poquito de concentración Bueno, en verdad no En verdad no le falta tanto Te va, te va Era broma, tío ¿Ven a alguien, ven a alguien? Eres último, sí, 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 sí Tranquilos todos Tengo cero, tengo cero, tengo cero La dejo, la dejo, la dejo Sigue, 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 sigue Pero vamos a ver, si digo la dejo, tírate, que te estaba viendo a ti, Torres Pero sigue, para fin Oye, que el nene ha hecho prisa, eh Tranquilo, bro Allá voy Sigue, sigue, sigue A ver, no puedo más, se ha bloqueado uno, no puedo más Bueno, está bien, no pasa nada Tranquilo esta, que te veo alterado Y el nene me dice buen pase, cuando te ha bloqueado el pedazo tonto este Eso no era esperable Ya, una pena Arriba No la vas a meter Y la toco, eh, tu puta madre Bien Este tío es de quien sigue, Animal Junior aquí, ¿no? Con los todos de calidad No tengo más boost, eh, ahí Se la tenía que ganar, he intentado, chavales Tranquilo Esa es de nene, me da pasa Y allá voy Vaya puta mierda Tranquilidad, confía en mí Yo me he ido por boost Ahí no confía y una mierda Allá voy Pa' mí, pa' mí Tu mí, tu mí, yo sí Esa es tuya, esa es tuya Está bien, está bien Estamos bien, estamos muy bien El nene va a matar, está agresivo, eh Madre el torres flick Madre el torres flick Quiero ver el torres flick sin lag, eh ¿Sabes que la gente me pide tutorial del torres flick? Ya, a mí también me lo pide Pues a ver si lo das de máquina Estoy ya, fuera broma En plan, a ver, cansado tampoco, no me importa, ¿no? Tranquilo, ahora lo voy a ir Pero, bueno, de hecho me gusta, ¿no? Que me pidan tutorial, ¿no? Lo hago en directo Si alguien quiere, ahí está Soy .tv barra Rochot32 barra baja, ¿vale? Sí, porque el canal de YouTube está en progreso Ahora que se lo ha dicho Jesús, quizá dale caso, pero O sea, Jesús es Jesús Herón, no Jesucristo ¿Sabes? Perdón, me ha hecho gracia la verdad Pillo de media izquierda, vale chicos La sigo, vas tú nene Las fuerzas No, no, no la sigue ¿Me pillan nitro de media? Hace, hace, nene Qué fuerte, eh ¿Has visto que fake? Sí, vaya puta fake de mierda Ya tengo que pasar la ITV, perdón Uh, qué fake que he hecho, qué barbaridad Sí, sí, sí Ojalá me hubieras bloqueado, eh No llego Me han pegado, me han pegado chicos Me han pegado, me han pegado Llego Tranquilo, tranquilo ¿Qué ha pasado en mi cámara? ¿Qué ha pasado en mi cámara? ¿Qué ha pasado en mi cámara? Me ha pagado la polia ¿Qué ha pasado en el torre? Estoy atrás tuyo, el torre, no te preocupes Voy yo Apartad, apartad, apartad Apartad, apartad Apartad, apartad Apartad, apartad Apartad, apartad Apartad Mira la mierda Mira la mierda Sí, he hecho una mierda Nene, ¿qué pasa? Oye, oye Oye, oye, el torre Pasa, tío, ha llegado Yo, ¿qué pasa? Pensabas que era nene y no debía esa, eh Oye ¿Qué pasa? Esa sí la leo, bro ¿Tú te das cuenta que tiene un torneo con él? Y solo haces que decirle malo, eh Hombre, pero, pero, pero Esa actitud De, de, en plan De que los, las cosas así Te hacen más fuerte Esa es una actitud más No, no, tu puta madre Yo no llego, eh Me ha venido a matar, eh Me ha venido a matar, eh No, no, no No te ha ido a matar Simplemente no sabes esquivar una puta bomba Ah, tu pedazo de retrasado Vamos a ver ¿Por qué me habéis dejado dos pa' uno? Mira, 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 mira A ver, mira, mira ¿Por qué ese flip? ¿Ese flip qué? O sea, o sea Hombre, si no me mata ¿Para tonto? No te tires No voy a comentar 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 Lo que está sucediendo Es lamentable, eh Gíralo No puedo, eh No puedo Toma, vení a matar, eh Ahora sí Ya voy yo, ya voy yo Toma Oye, pero ¿qué haces? Mira, que la tiene torres Que la tiene torres, tonto Toma, mira No le da, eh ¿Medio? Está complicado, pero lo intento Toma Yo estoy detrás Open hall Eh, qué bueno, nene En verdad, ven aquí, bésame ¿Eh? Vamos, vamos Eh, qué pasa WTF, hermano WTF Hombre, Diego Starmo ¿Cuánto tiempo, guapo? ¿Cómo estás? Traes el f***** Fennec Juego de la izquierda Que finiquito el partido Ahora sí Va a llegar, ¿ves? No caigo dos veces la misma vez Menos más Menos más, eh Menos más Recuerdo pingdando ayer ¿La dejo? Sí, sí No, qué fake Oye, para hacer eso no, para hacer eso no No, no, no Bueno, está bien Que te quites Que te quites Oye Oye, ¿qué? Madre mía, me has caído encima Y había estado buscando Me quedo campeando desde atrás a la izquierda, ¿vale, chicos? Me parece perfecto Yo me quedo campeando desde medio Yo estoy atrás Ahí está ahí 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 Claro que sí, sí Sí, facilito, facilito Claro que sí Mira eso Y me voy por donde he venido Pero la cambio No me ha aparecido el bus Pásala atrás Pásala atrás ¿Pati Torres o Nene? No sé quién es Hostia, pensaba que seguías para atrás, la verdad Perdón A come Tocada, Nene, tocada Sigue tocándola, sigue tocándola Sigue tocándola, toca, toca, toca Faking, faking, bro Porque estoy escuchando música del Minecraft ¿Qué está pasando? ¿Te ha dejado Minecraft abierto, bro? No, no Me he rayado Que te explota un creeper Que te explota un creeper Me acabo de rayar demasiado fuerte ¿Qué he escuchado? Que te explota un creeper Cállate ¿Cállate, Nene? Claro, no, estoy bien, estoy bien Estoy detrás, eh Apoyado 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 A correr, a correr mi gente Una quitita, chaval Voy a intentar, eh No tengo boost igual Estoy detrás vuestra, de verdad No temáis Dejad ¿Pero qué haces? ¿Tú ya lo has matado? ¿Te lo has dejado perfecto? Para adelante, para adelante Y ahora me la van a volver a pasar Mira Voy a por el de media izquierda, chicos No le he matado porque, tío, no quería ir Nene, no me dejes sola otra vez, por favor Ahora sí, bro Me acabé de atravesar el valor What the fuck? Ostia, nene Palomita Ostia, ostia Qué mierda Bien, chicos, bien Muy cerca del top 100, eh Me ha tirado otra vez Mira quién está en último Mira quién está en último Bueno, mira, chaval Por primera vez en mucho tiempo Vamos, chicos, ganamos Somerseries, evite Pero qué mierda de rangos ese Oye, tengo mucho ping, eh Hasta nene tiene mucho ping ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero tú por qué ha buscado nenea del oeste, tío? Pero si estoy buscando en US East Ese, ¿no? Sí, ¿no? Ah, sí, sí Es un mal server y ya ¡No le doy! Perfecto, fue fake Ostia, que está ahí Qué bien torres A come, a come A come, a come Lo bloqueo, primo Y pillo este boost Pillo este boost Me pongo atrás Me la pasáis Me la pasáis Ahí va, eh Por un momento Toma ya Ah, que otro se va... La tira pa' allá Oye, vaya La dejo pa' ti, nene, la dejo Que te vas de frente Ostias Si, va de frente, no va de lado 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 Toma, métela Métela Pero métela Oye, oye Que me ha matado El pedazo de retrasado este Oye Te doy una opción, eh Ah Overs? No tengo boost Hasta luego Muchas gracias No, paso, paso Hombre, estoy así de reventado Porque el nene me ha pegado Allá voy Buen challenge, eh Gracias, bro Pues no tengo boost Me lanzo Qué bien Yo soy el portero, no os preocupéis Allá voy Lompié, lompié No tengo boost La verdad, eh Ahí ya no llego Ah, que me ha matado Pero si va todo lento, no Me ha hecho un cambio de ritmo De ahora veis Espectacular, eh Yo no entiendo A mí me han hecho un rumbio de vida Si Estoy enfrente sin boost, vale? Ostias, nene Nene, nene Apareces, apareces A atravesar el balón Uy, uy, uy Mademe, mademe Uy, uy Me he flipado Me he cargado unos ¿Por casualidad llegas? Sí Ostias, como no está tan fuerte Qué buena, qué buena Está fuerte Open? Vale, corto yo que veo que se están matando, vale ¿Qué es esta? ¿Qué es esta mierda, tú? Ay, qué mal le he dado, cuidado No tengo, bueno Me puedo intentar girar si se da a comer Torres Towers Bang Sí Qué fácil Qué fácil lo hace, eh Qué fácil lo hace, eh Sí, sí, sí Facilito No como nene ¿Eh? Ok Perdón, perdón Siento que te estoy atacando mucho, nene Merecidamente, la verdad Pero No, no Hostias, cuidado Torres Qué buena Toma ¡Ah! Pido perdón, nene No se cansan de bumpear esos cabezas de verga Tranquilo, bro En verdad la unión hace la fuerza, eh Chavales No, no, no Cuida, nene Madre mía, qué tragedia Uy, qué bueno ¿Qué mierda para atrás? Oye, confía en mí cuando no estoy en stream, pedazos de mierda Vale, vale Se tira, tío ¿Tú llegas? ¿Llevas o no? Vale, voy yo No, 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 no A ver, coles, llene coles Escúchame, escúchame Le he mangado todos los nitros, tío Ya, pues yo estoy low, eh Hostias 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 Yo estoy muy low, eh Yo estoy muy low, eh Yo estoy muy low Tío Tengo que acordar aquí Ah, que no se ha tirado Dejo, dejo Te quito Time, time, time Time No, 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 no No pasa nada ¿Otra? Pensé que me iba a volar alguien, la verdad Ya, la verdad es que bueno Tío, has quedado agazo Allá voy Bumpeando, eh Bumpear el portero No, tío Me pongo en medio Hago de escudo humano Ay, no me hago Hago tiempo para que vuelvas Me viene a matar este ¿Buena? ¿Llevas o lo voy detrás? Lo dejo Nice Uy L Madre mía No me apetame la bro ¿La dejo o hago pinch? ¿Puedes cerrar? I'm in the pack Oye Un popeito me va por el buro, la verdad Qué bien seguidón, eh Si así me gusta Gracias, bro Ay, no lo he pegado Yo es que no esperaba que pasara esto Esto... Ah, que no... Toma Me voy a robar el boost o matarle una de dos Ya Buena, me han robado el boost y dos Esta me... Tragedia, tragedia Malo, eh Me ha matado No Yo me voy a... Me voy a... Confío en vosotros En vuestra defensa férrea ¿N? ¿Dorres? ¿Alguien? Perfecto Toma, toma Toma, toma A mí me están grabando, eh A mí me están grabando Qué puta afismación No... A ver, no cabe duda que el toque... No sé, me... No, nadie va a hablar de misa de verdad Claro, claro, o sea... Eh, buenísima Buena Buenísima, vamos Eso es, vamos